Buenas 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 viejo, como le va, todo bien? Y acá estamos para probar el Star Wars Jedi Fallen Order que al final salió como el reverendo, gente! No puede ser que saquen tan malo los juegos boludo! Primero el... como se llama el The Last of Us? Después el Jedi, y ahora el Red Fall que también salió como el Horto, pero bueno Mi 3070 ya no da para más, mi 5600 tampoco da para más Viejo, como la pudren viejo eh! El único que salió bueno y que yo pensé que iba a salir como el Horto Fue el Atomic Heart, pero bueno, vamos a empezar con esto Así que vamos a mostrar primero como están los grafiquitos Vamos a ver, video, ahí está 2560x1440, calidad gráfica en época, pantalla completa Que da igual, lo ponga en pantalla completa, pantalla... Eh... pantalla, ventana, lo que ustedes vieron ahí Eh... calidad gráfica en épico, todo épico, épico, épico Sin conversión vertical desactivado Trazado de rayos desactivado, obviamente Y ahora vamos a ver como es esto del FidelityFX Super Resolution 2.0 Así que vamos, dándonos mal jueguito A ver como anda Repito RTX 3070 y un Ryzen 5 5600x Con 24 GB de RAM ¿Por qué 24 GB de Richie? Porque me sale de los dos huevos Amigo, uh! Acá me quedé en este lugar medio raro Que acá anda, anda joya boludo en este mapa En este mapa anda joya No quiero hacer mucho spoiler tampoco de este mapa Pero acá estamos con el papucho de Calquesti, amigo A ver, eh... Nada, acá anda joya 80 Igual te... Acuérdense que es el nuevo parche Es el nuevo parche Acá anda joyita Pero vamos a ir para otro lado Vamos a ir para... No sé, para Cobo Para tener dónde está el mapita acá A ver si anda bien el mapa Porque... Vamos a elegir el destino El mapa... Miren, miren, miren los FPS Miren, miren eso 19 FPS acá en el mapa Amigo, ¿qué tiene? ¿Qué estás renderizando? Amigo Estás renderizando todos los rayitos esos que tienen ahí Todas las líneas de merca, boludo ¿Qué hijo de puta? ¿Dónde está Cobo? Acá está Cobo Vamos para Cobo, viejo Explorado 58% Perfecto ¿Monk? Amigo Bueno, viejo ¿Cómo se tarda esto, eh? Muy bien, hazte cuenta que eres una roca Y deja de vomerte por mi camino ¿Qué? La roca Johnson, boludo Che, Capo, no, no... Uy Vámonos Y acá estamos en Cobo Que esta es la peor parte del mapa, boludo Este juego... Uh, pará, pará Que se me va a escuchar una bosta, amigo Ahí estamos Calquesti Vámonos, Gobir Vámonos Y ahí empieza todo el quilombo Miren los FPS Nah, nah Horrible, anda Qué juego de mierda, boludo El juego la verdad que está tan bueno Todo lo que vos quieras, boludo Pero los FPS, amigo Está todo en épico Lo que igual les voy a decir Es que, miren Eh... Memoria de video Que es lo que está No sé si el mouse Bueno, no sé Arriba Que dice Arriba a la izquierda Dice GPU Abajo dice memoria Eso es lo que me está consumiendo De memoria de video Dice 7300 Pero es mentira eso, Capo Consume más Consume mucho más Llega a consumir casi 9 GB Casi 10, más o menos Y van a notar que si lo juegan en épico Si lo juegan en épico Van a notar que En algunos lugares los FPS Le van a ir de 60 o 50 FPS Le van a bajar a 20 A 10 Que eso me pasó en stream Y le tuve que bajar la textura Que ahora lo vamos a ver Pero mientras tanto Vamos a ir A ver a los lugares Ven que tiene bajones A lo loco, boludo Ven, ven, ven Miren lo que es esto, boludo Miren lo que es esto Quiero ver Acá arriba creo que había un coso Quiero volar Parate por acá Por acá Perfecto Y así anda sin streamear Sin grabar Sin nada Anda igual Anda exactamente igual Anda como el orden A 3070 Espérate acá Vamos a subirnos A estas plantas Les vendría bien un poco de compañía Bidi ¿A quién le importa, capo? Termina de sembrarlo Y te contaré lo que sé ¿Quién te preguntó, amiga? Vámonos Vámonos, viejo Vamos a subir acá arriba Que hay un perro volador Que te lleva para todos lados, viejo A ver Vení para acá, Firulai Vení para acá Ahí Vamos Vamos para allá Uh, amigo Qué mal que anda, boludo Ve toda la carga esto Anda como el reverendo Cote Pero solamente quería dar una vuelta Y quiero ir a las zonas de allá Para hacer un viaje rápido Así que vámonos Ahora anda bien Pero con el A pesar A pesar no Ya no puedo ni hablar Estoy re viejo Discúlpame Por acá Creo que acá puedo hacer esto Ahí está Y ahí puedo subir Perfecto A medida que vos estás jugando Es como que la carga de memoria de video Es mayor Con el tiempo Entonces es una reverenda bosta Detengámonos un momento Vamos a cambiar de zona Vamos a ir Espérate Vamos a ir a viaje rápido A viaje rápido Y vamos a viajar A ver Sendero A ver un lugar piola Como que sea como No tan abierto Como mi culo Pero A ver Acá Vamos a ir acá Que en esta parte En esta parte Se me lagó mucho En el stream Posta que De 60 a 70 FPS Me bajaba 10 15 No sé por qué Pero está También que estaba 3 horas 4 horas seguidas Le mandé al juego Esta parte No sé si es bastante pesada Si no es pesada La verdad que no entiendo Pero Vamos a ver cómo funciona Ah anda bien Ahora anda bien Pero ustedes Si tienen el problema De que les baja 10 15 FPS Lo que tienen que hacer Es Bajar la textura Que ahora lo vamos a ir Se lo voy a optimizar Como yo lo jugué En stream Y como Y como lo deberían jugar Ustedes con esta placa de video Pero acá anda joyita Por ahora Anda joyita Pero bueno Esta parte se retrababa Andaba como A la rata A ver Vamos a ir para acá Vamos a ir por acá Espérate ¿Cómo hago para...? Ahí estamos Guarda que no me quiero caer Por favor otro pío Ayuda Ahí estamos Vámonos Y vamos a ver si hay una zona Para pelear Allá hay un orangután gigante Para pelear Pero a ver Vamos a ir por otro lado Vamos a ir para otro lado Viejo Vamos a hacer un... Una prueba de varias partes del mapa Que esta es la parte más pesada Esta es la parte más pesada Así que no se preocupen Porque hay otras partes Pero vamos a probar alguna No tan pesa Pasa que no quiero hacer spoiler de nada Viejo No quiero hacer spoiler de nada A ver A ver A ver A ver Dónde vos está Vamos viejo Que quiero hacer spoiler Dije A ver A ver Vamos acá Que esta parte no es spoiler No es nada Pero sirve Quiero ver si hay alguna parte de pelea Pero igual las peleas andan bastante bien Mirá 21 gigas me consume Amigo De memoria RAM Viejo Que hijo de puta Que mal optimizado Que está este juego Viejo Estás como el orto A ver Vamos Esta parte Es buenísima amigo A ver Acá hay un poco de pelea No Pero tan abajo No te vayas Govir Subí Exactamente Exactamente A ver si hay un par de enemigos Acá hay un par de enemigos Mirá Pero bueno Acá anda joyitas 55 FPS O sea El juego El juego es jugable Pero Pero bueno Es así Viste Es una bosta Está muy mal optimizado Solo quedo yo Solo quedo yo Bueno Campo no revimo Un diner Gil apurante de mierda A casa Malo Pobrecita Amigo no me la conté Me dio pena Bueno Ahora les voy a poner Los gráficos Como yo lo jugué En stream Y como me funcionó Mejor sin trabarse O sea Los lagazos que pegan Lo va a pegar igual Olídate eso Y O sea Los lagazos Eso de que te baja 10 15 FPS Eso no va a pasar Así que Lo vamos a ir a configurar A ver si anda bien Si no voy a tener que Reiniciar todo Lo único que hice fue Venir acá A video Bajarle la sombra En alto La textura Ponerla en medio Y lo demás Dejalo así Lo demás Dejalo así Así la optimización Como lo jugué yo Y como anduvo bien Y las texturas Ni lo vas a notar Las texturas Ni lo vas a notar Así que Volvamos al otro lado Bate ¿Puedo volver al otro lado? Creo que sí Creo que puedo volver Al otro lado Vámonos Gobeer Vamos por acá Así estamos Llegamos Jolla Llegamos Jolla Volvemos Pero me querés soltar Me querés soltar Bicho Ayuda por favor Me están secuestrando Párate Uy voy a tener que dar Un montón de vueltas Acá boludo Para poder llegar Y teletransportarme Ahí estamos Ven como consume Menos memoria Ahora 7100 7000 y algo Y se va a quedar por ahí No va a consumir más de eso Ahí estamos Ahora Viaje rápido Y nos vamos Para las Para la Donde está la nave Acá estamos Que esta es la parte Más Más pesada del juego Esta es la parte Más pesada del juego Perfecto Y acá estamos Y el juego Anda joya La textura En medio O en alto O en épico Ni se nota Lo que sí en bajo Se nota bastante En bajo Las texturas Que están muy lejanas Ni cargan Son una bosta O sea en bajo Ni se las recomiendo Bueno Es una reverenda bosta Pero anda bien Al menos con este procesador Anda joya Pero miren que la placa de video Como está A 60 50 59 62% 66 59 O sea no se está aprovechando La placa de video Para nada O sea que la placa de video Da para mucho más O sea mirá 60% Da 40 FPS Debería dar 60 70 80 FPS Acá en esta zona Pero bueno La placa de video Da para más Pero el El juego está optimizado Como el harta Básicamente Lo optimizó un mono Un mono ciego Vamos a entrar a esta parte Ven que a veces La textura Como la que le cuesta Cargar un poquito Pero no pasa nada Mira mirá Está esta parte Que está muy cerrada Boludo Está muy mal hecho El juego Muy mal hecho Y este Gris no puede dejar De innovar Tiene cara de escroto Boludo Acá había un mosquito Ahí Como odio los mosquitos Boludo Son una reverenda bosta Pero bueno Anda joyito Acá tenemos La ranita Boludo Que simpática La rana Bueno y ahora Vamos a probar El Fidelity de AMD Que si yo lo desactivo Es la misma mierda O sea Los FPS Siguen iguales Boludo Esperemos que cargue todo Ahí Porque a veces Cambia los gráficos Y los FPS Te bajan Pero anda igual Amigo Y hasta Siento que se ve Peor el juego Siento que se ve Mucho más Blureado Como si mierda Se quiera decir eso Vení Firulay Vení Firulay Vení para acá Que te quiero montar Vení para acá Gobir Vení Vení Firulay Pero subite Gobir Ahí estamos El juego Anda exactamente igual Por más que la configuración Que le meta Por más que le bajé Lo gráfico Capaz que mejor Un poquito Pero mire Anda como el reverendo O cote amigo Y siento que se ve Peor Ahora si le pongo El AMD Espérate Si le pongo El AMD Y con el Ray Tracing Ahora lo probamos Pero la verdad que Que Mirá Hasta que no se ajusta bien Esperen un poquito Que los FPS Amigos Van a la bosta Ahí estamos Ahí volvieron los FPS Como deberían ser Anda exactamente Igual Anda exactamente Igual Y Ahora Vamos a probar El Ray Tracing Que es en esta parte Nomás donde se ve El Ray Tracing Miren el agua Miren el agua Que se ve como el orto O sea Si yo dejo de ver Se deja de ver El reflejo Y Ahora vamos a ir acá Vamos a ir a video Vamos a ir a Ray Tracing Y vamos a esperar Que se active Esperamos unos 38 segundos Y medio Porque ese número Porque se me da la La reverenda gana De poner ese número Viejo Párate Como tarda Viejo Dale Que te pensás Que tengo Todo el Ahí estamos Ahí estamos Y Activando el Ray Tracing Anda exactamente igual Anda exactamente igual Pero hay otras zonas Que Skal Oh Miren el consumo De memoria Miren el consumo De memoria Como subió No Pero anda mucho peor Igual Hay zonas En las que deberían Dar a 60 Y andas A 30 Y no hay reflejos O sea que es una reverenda Bostix Es una bosta Y bueno Y el Ray Tracing anda así La verdad que es una reverenda cagada Después A ver Por este lado Vamos Miren Este lado Que no tiene reflejo Anda peor boludo Anda peor Y después podemos No Este lado no se puede entrar Porque si no Le voy a spoilear No quiero spoilearle nada Y anda exactamente igual Boludo Hasta anda Eso si Anda peor eh Eso si Anda muchísimo peor el juego Uh Mirá que hay enemigo A ver Vamos a pelear un poquito Vamos a salir acá Amenaza Vamos Vamos a darle Me hirió Parece que estoy jugando con joystick Y no debería jugar con joystick Porque no sé jugar con joystick Ay yo lo jugué con Con teclado y mouse Ahí está Acá se arremalo de mierda No repimos en Disney Y acá también Vení capo Uh Vení Acá se hijo de puta Na 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 Easy pa Easy Y bueno Lo voy a ir dejando hasta acá Miren este Este minobús Se están cagando a palo Se están cagando a palo Uh amigo Se armó la gorda No me la conté Uh me vieron Corre guachín Vení firulay Vení Vení firulay Vámonos viejo Que se pudrió todo Acá se pudrió el rancho Vámonos Pero subí Te recubí No repimos en Disney Boluto Un saludito Te falta calle Uy Acá también se pudrió todo Viejo Quiero buscar un lugar Tranquilo Para poder despedirme Viejo Ya Perfecto Me sirve una bandy Vamos a la nave No más Mientras tanto Siguen probando Ahí los FPS Miren como anda Anda perfecto El juego Anda cada vez peor Es una reverenda Bostig Así que Déjenlo Como yo se los recomiendo A ver si quieren probarlo Con la textura en alto No hay problema Pero Pero bueno A ver Venite Venite para acá Ahí estamos Y así con estos FPS De mierda Me despido Viejo Y Los invito Que todos los días Casi hago stream Estoy jugando mucho A todos los juegos que salieron Jugué al Star Wars Jugué a los A los Resident Evil Jugué un montón de juegos Estoy haciendo stream Casi todos los días Más o menos Con esta temática Así de hablar mucho De divertirnos Y hablar con la gente Y lo que sea Boludo Yo que sé No soy experto Y bueno Los dejo Viejo Un saludito Y si les gustó Denle me gusta Suscríbanse Dele a la campanita Y muchas gracias Nos vemos en Disney Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!